Para los que quieran llorar, limpiarse, voy a ir al baño. Están apropiando. No se pierde el futuro. Señora, necesito a un baño. ¿Ah? ¿Cuál daño? No, ahí hay un orinado, color verde. En la boca de allá hay un baño. El otro, por el puente. ¡Bravo, bravo! ¡Un aplauso! Y para el periódico sociocultural, Los Secretos de Colombia, aquí vemos a la pola. Símbolo de resistencia. Símbolo de resistencia. ¡Resistencia! 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 ¡Erro en un poquito! ¡Resistencia! 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 Gracias.